Otra vez estoy lonely, regresando del party Y ando con ganas de hacerlo con nobody Cuando cierro los ojos, veo tu fotografía Y de repente ya es real mi fantasía Y le voy tan muy redio del misterio Acabando el sol, mi incendio, es mi imperio Lights, off, hot, wet, play, now, sex, on repeat Y ni mini, 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 mo, nadie me da como yo Tic-tac, adivina, quien siempre termina Y ni mini, 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 mo, ni tan rápido ni slow Mis ojos se vuelven blanco y veo multicolor Y meditando en medio del misterio Tocando el sol, mi incendio, es mi imperio Play, now, sex, on repeat Naranana, 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 naranana La 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 la